Gracias, buenas tardes a todos. Pues bueno, el motivo de estar aquí presente es el dar una buena nueva. Viene un evento internacional a la ciudad, el juego de fuerza regia contra los bikers. Y eso es algo que nos ayuda mucho al turismo. Se los externamos, ellos se mostraron súper propositivos en aras de apoyar que este juego se pueda hacer en nuestro estado, en el estado de Nuevo León. Como ustedes recordarán, hace algunos meses atrás, muchos de ustedes nos acompañaron incluso al vecino estado de Texas a sostener el primero de los dos encuentros de esta alianza fraternal y binacional entre el estado de Nuevo León y Texas a través de partidos de básquetbol entre fuerza regia que representa a Nuevo León y los bikers de la Liga de Desarrollo de la NBA que representan a Texas. Como ustedes se pueden acordar, fue una alianza que hicimos, el primer partido se sostuvo en el vecino estado de Texas meses atrás y estaba el compromiso de volver a sostener el juego de vuelta, por así llamarlo, pero en tierras regias. Y esto lo hicimos con el afán de fortalecer la relación turística que tiene el estado de Nuevo León con Texas, quienes de nosotros no acudimos, no unas sino varias veces a McAllen, a San Antonio, a Dallas, a Houston, a muchos lugares del estado. ¿Y cuánta gente de Texas no viene a visitar Nuevo León con los eventos que hay aquí, con los conciertos, con los temas culturales, deportivos, a visitar a la familia? En fin, tenemos una relación muy estrecha y bueno, a través del deporte ni se diga, hay amplios convenios de colaboración que muchas de las instituciones deportivas de Nuevo León profesionales tenemos con instituciones profesionales enteras. Así que en el marco de la celebración del quinceavo aniversario de Fuerza Regia queremos anunciarles de manera formal este juego denominado Juegos Sin Fronteras el próximo domingo 8 de noviembre a las 4 de la tarde en el horario habitual que juega Fuerza Regia en su casa en el gimnasio Nuevo León unido en el Parque Niños Héroes y comentarles que la entrada va a ser de forma para que juntos hagamos una gran tarea y sin duda que para los grandes eventos que no solamente se trata de básquetbol. Quiero comentarles también de manera breve y lo hemos venido platicando este tipo de eventos o este tipo de alianzas que iniciamos desde el año pasado con Vipers conllevan además de lo que les hemos platicado una finalidad mayor a nosotros como organización nos llena de esperanza y nos da energía para poder pelear y luchar un espacio de traer dentro de los NBA Global Games que ustedes conocen que se están llevando en algunas plazas alrededor del mundo este año el equipo del BAU de Brasil jugó contra los Knicks en Nueva York un partido pretemporal ahora queremos soñar más grande de la mano de nuestras autoridades de turismo y del deporte y el siguiente sueño que queremos cumplir es tener un partido de pretemporada entre Fuerza Regia y un equipo de la NBA y queremos empezar a hacer esa gestión de manera muy decidida y muy puntual de la mano de Miguel y de Raúl en próximas fechas estaremos buscando una reunión con la gente de la NBA México y también con la gente de la NBA en Estados Unidos y las acuerdos a la hora del próximo